Yo sé que le he tenido el juego, pero me está empezando a fastidiar esta ronda. ¿Eh? ¿No qué? ¿Y ese? ¿Qué hace? Párate, 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 párate. Agárrenelo, agárrenelo. Agárrenelo. Estoy inventando un así, ¿cómo se dice cuando es la extensión de algo mejor? Ah, la extensión de algo mejor. Eso va, eso va a decir. Dale. Agárrenelo. Agárrenelo. Así, agárrenelo. No te muevas, no te muevas, no te muevas. ¿Qué te pasa? Yo no te voy a decir ese entero, ¿qué iba a decir? Espérate, ¿por qué me tiras? ¿Quién era tú? Porque ahora estamos matando el tiempo a lo bruto. No te muevas, no te muevas. No te muevas. La ciudad es el tema. No te muevas.